Lanzamiento de Vineo, el primer banco 100% digital, operado por Banor. Vineo, el primer banco 100% digital en México. Vineo, el primer banco 100% digital en México. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Soy Francisco Marta, Director General de Desarrollo de Negocios Digitales del Grupo Financiero Banorte. Es un orgullo para nosotros compartirles este gran avance en la forma de hacer banco. Cuando una organización escucha al cliente y está dispuesta a retarse a sí mismo, evoluciona en el camino correcto. Y eso es Vineo. Muchas gracias por su participación, a los que nos acompañan en este maravilloso lugar. Bienvenidos al lanzamiento del primer banco 100% digital en México. Bienvenidas y bienvenidos a la nueva forma de hacer banca. Todo el equipo esperábamos con emoción este lanzamiento. Y no solo es un día que hará historia para nosotros, también lo hará para la banca en nuestro país. Me emociona mucho presentarles a Vineo. Y se preguntarán, ¿por qué crear el primer banco 100% digital de México? ¿Para qué tanto sudor, tantos recursos y noches sin dormir para empezar desde cero, cuando ya tenemos a Banorte? Creamos Vineo porque el mundo se ha transformado radicalmente con la tecnología y nosotros también. Lo creamos porque existen clientes que quieren vivir en un mundo 100% digital, que exigen que las cosas sean inmediatas y en su mano, y que no quieren pisar nunca una sucursal. Para ellos, nace Vineo. En pocas palabras, Vineo llega para transformar la manera en que tú haces banca. Llega para transformar la banca en México. Muchas gracias. Gracias. El mensaje es claro, como lo escuchan. Vineo nace para resolver las necesidades de clientes 100% digitales. Lo que el cliente quiere, Grupo Financiero Banorte lo tiene. Ahora, por favor, acompáñenme a darle la bienvenida a Marcos Ramírez Miguel, Director General del Grupo Financiero Banorte. Bienvenidas y bienvenidos todos. Muchas gracias por venir. Nuestro presidente de consejo, Carlos Ján González, ya nos habló de por qué de Vineo. Nos habló de cómo nace para responder a un nuevo tipo de cliente que quiere vivir en un mundo 100% digital y de nuestra filosofía de darles en la palma de su mano el poder para poder decidir la forma de hacer banca. Estará enfocado en atraer a un nuevo grupo, a un nuevo segmento muy específico de la población. Otra vez, aquellos clientes potenciales que viven en un mundo 100% digital y que no quieren sucursar, pero que buscan productos y servicios y soluciones enteramente digitales. Algo que es muy importante destacar, que lo acaba de destacar nuestro presidente de consejo, es que los clientes confían en su dinero a Vineo y pueden sentirse seguros. Porque saben que atrás de este grupo, del Grupo Financiero Banorte, que es el banco más fuerte de México, y que gracias a nosotros, y que somos un banco que sí tenemos licencia, tenemos supervisión muy estricta de la autoridad y todos sus ahorros van a estar protegidos por el IPAP. Ahora, en resumen, ¿cuál es el mejor de los mundos para alguien que quiere ser 100% digital? Pues este, ser atendido digitalmente y además contar con el respaldo y el empoderamiento de todas sus operaciones, tanto regulatorias como de solidez, por un grupo financiero. Y van a oír mucho esta frase en un futuro, vamos a hacer las cosas ordinarias, pero de una manera extraordinaria. Muchas gracias a todos y gracias por venir. Gracias. 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 exactos que es ¿Qué puede escribir un poco más de español? Quiero tener una bebé ¿Una bebé? Ok ¿Y a ver si eres tú o a ti se va a llamar? A ti se va a llamar A la familia 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 ¿Qué te tomo? ¿A la familia? Saludos Besos ¿Ya es el terminal? ¿Cuáles son 20 segundos para que caiga la imagen? ¿Cuáles son 20 segundos para que caiga la imagen? ¿Cuáles son 20 segundos para que caiga la imagen? ¿Cuáles son 20 segundos para que caiga la imagen? ¿Cuáles son 20 segundos para que caiga la imagen? Quiero un banco que esté en mis proyectos Y que sea 100% digital Para no perderme de nada de lo que me gusta Quiero un banco que me acompañe Pero no solo porque está en mi bolsillo En mi bolsa o en mi mano Que también me eche la mano Para concretar todos esos sueños que otros me hacen ver imposibles Quiero un banco que además de ser fácil de acceder Me haga fácil acceder a lo que quiero Y que sea aún más fácil tenerle confianza Porque es parte de un grupo financiero fuerte Quiero un banco que entienda mi mundo Y que sea 100% como soy Ni aalan o que saja Nosotros alltså ?, ¡Suscríbete al canal! ¡Saludos! Gracias por ver el video